Bronca Y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro O con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las barajas Y recibe siempre la mejor Con el as de espada nos domina Y con el de bastos entra ¡Dai, dai! ¡Marcha! ¡Un, dos! No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder Como es bronca Mi bronca Mi bronca Bronca porque matan con descaro Pero nunca nada queda claro Pero nunca nada queda claro Bronca porque roba el asaltante Pero también roba el gobernante Los que mandan Los que mandan tienen este mundo Repodrido y dividido en dos ¡Marcha! Culpa de su afán de conquistarse Por la fuerza o por la explotación ¡Marcha! No puedo ver Tanto desastre organizado Sin responder La voz bronca De bronca De bronca De bronca Bronca sin fusiles y sin bombas ¡Marcha! Mancha de la bronca ¡y de la fe! ¡Muchos cinco!